Vengas a la vaina Vamos a parrandear Y negro se puso en la cinta colora A vista en la piel Mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Aquí en la comarca La cumbia colombiana Yo la bailo esta mañana La cumbia colombiana Para todos los barrios Y ahí viene el recuento Mira cómo baila Con los chicos le van ¡Fuera! 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 ¡Que se oiga esa caja! ¡Fuera! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo